¡SALUDOS FANS DE NINTENDO DEL MUNDO HISPANOPARLANTE! Yo soy Rokinex y esto es Mundo N. Este video está patrocinado por JumpTask. ¿De qué se trata? Es una aplicación que, en sus propias palabras, busca descentralizar la fuerza trabajadora global. Esto quiere decir que te permite ganar dinero de forma simple en tu tiempo libre. Con JumpTask puedes cobrar por ver publicidades, probar aplicaciones, jugar, así como hacer otras tareas que tú mismo eliges realizar. Los pagos se realizan a través de la criptomoneda JumpToken, la cual puedes retirar apenas de la otorgan sin la necesidad de esperar a llegar a un mínimo para cobrarla y cambiarla por otro tipo de moneda. Así mismo puedes elegir mantenerla en tu cuenta para cuando tenga un valor más alto. Únete a la fuerza trabajadora global descentralizada de JumpTask con el link que tenemos en el comentario fijo y mira las redes sociales de JumpTask para informarte más sobre el proceso y recibir tips. Y así también ayudas a Mundo N. Hoy veremos más de las mejores y peores animaciones sobre Nintendo, y tenemos muchas que ver, así que comencemos. Comenzaremos con un favorito de muchos de ustedes con buena razón, porque hace animaciones de lo más cómicas, Dabu Ward. Él crea videos sobre los juegos más famosos y en el proceso le pone su propia interpretación humorística de por qué exactamente ocurren ciertas cosas dentro de ellos, pueden ser hechas en pixel art tanto como puede que las haga en un estilo de animación más a mano, como los de Kirby, quien no tiene muy buen vocabulario que digamos, no sé por qué es tan grosero. También ha hecho parodias como la del juego del calamar, donde varios personajes del mundo de los videojuegos se ponen a competir por sobrevivir, con diversas situaciones y ocurrencias muy cómicas. Además, han dicho que esto es el juego del calamar, los calamares somos buena gente. Pero si hay algo que me dejó perplejo de tan cómico que fue, es la línea de Doomguy. Odio la gente que se oculta tras un casco. Y que lo digas. Lástima que se tardó tanto para hacer una parodia del juego del calamar, porque ya pasó de moda. ¡Pero cómo molan sus videos! ¡Oye Mario! ¡Oye! ¡Oye Mario! ¡Oye! Anime Toons ha hecho parodias que van desde lo más genial a cosas cringe. Por un lado está una animación en la que Bowser se hace con la super corona y ahí vemos qué es lo que pasa cuando se la pone. ¿A que no te estabas esperando eso, verdad? ¡Ah, pero plot twist! La corona estaba mal puesta. Ahora esta sí es Bowsette. Viendo memes de Bowsette en pleno 2022. Y no tengo la más mínima vergüenza. Y tampoco de ver memes de Knuckles. Y entonces mezclo ambos memes. Y todos los Knuckles empiezan a adorar a su reina Knuckles. Oh, pero también está uno con Animal Crossing en el que los vecinos son animales que se comportan como los de verdad. El aldeano no sabe qué está pasando. Aunque resulta que a veces los ve como si fueran amigables y otras veces no tanto. Y todo era un experimento de parte de Mario. Y saben, me hubiera encantado ver su parodia de Godzilla vs King Kong. Digo, Yoshi vs Donkey Kong cuando era el momento. Hubiera sido glorioso. Aunque eso sí, es un tanto inseguro para mirar en el trabajo. Me da la impresión de que Sprout Posting eligió su nombre por su afición a Pikmin. Pues tiene unas cuantas obras dedicadas a esta serie. Lo mejor es que la gran mayoría son sumamente divertidas. Como cuando le cae un montón de jugo de limón a un Pikmin. Y a otro. Y de estos hay montones. Pero no ha hecho solo de Pikmin. También ha hecho de Kirby. De Mario. De Pokémon. Pero me gustaría mostrarles el fin de Mario. ¡Qué tremendos estos videos! Este canal es de un sujeto con muy buenas ideas. Como animar a Johanna Dark. A punto de entrar en el área 51. Como en Perfect Dark. Contra mi mejor juicio. Voy a entrar en el área 51. Hey, pero creo que hay algo mal aquí. Sí, esto ya está muy viejo de cuando la gente quería entrar al área 51 por puro meme. Algo que no recomiendo hacer en la vida real porque lo vas a pasar mal. Oh, y miren. Una animación del cartoon del país de Donkey Kong. Wow, es que es casi que indistinguible del programa de TV real. Hasta que vemos a los modelos de Donkey y Diddy. Y este dice algo muy cierto. Pero mi animación favorita de este tipo es definitivamente una que no es de Nintendo. Pero a esta de en consolas de Nintendo. Suficientemente bueno para mí. Es Gex. Como si hubiera salido de caricaturas de sábados por la mañana de los años 90. Sinceramente que le quedó muy bien poner clips de sonido del juego. Con situaciones que no se hubieran sentido para nada fuera de lugar en esa época. Y el look de VHS es espectacular. De verdad me encanta la fidelidad. Excepto que el show no existió. Pero eh, detalles. Como me gustó. Aunque por alguna razón la chica está dibujada como si hubiera salido de un anime ochentero. No es que me moleste pero me gusta mucho el canal de este tipo. Yo no hombre no digo porque insinúa algo grosero. Digamos, dejémoslo así. Técnicamente esto es más meme que animación. Pero pregúntenme si me importa. Porque es demasiado cómico como para no ponerlo. Son Sheepost de Dobby Maguire en Mario Kart. La primera no es la gran cosa. Hasta podríamos considerarla entre las peores. Pero la que tiene al Spider-Man de la tercera película. Wow. El autor de esto, Chip Tuner. Se tiene que llevar un tremendo premio por el trabajo que hizo metiendo a Tobey con el simbiote. Mezclaron muy bien las partes de las películas con Mario Kart. Y la parte en la que devuelve el caparazón azul a Tom Holland. Wow. Me dejó riendo un buen rato. Es que Tobey y Malo se prestan mucho a los memes. Y hasta lo han metido en los bolos de Wii Sports. Wow, que tremenda foto eligieron para su perfil. A mi lo que me agarra siempre desprevenido es ver a Harry aplaudiendo así en estos videos. Pero hey, no es el único que han puesto en situaciones así. Drake y Josh se pusieron a jugar tenis de mesa entre sí. ¿Estás preparado para hacerle pingalpón? Wow, estoy preparado. Ese show nunca se pone viejo. Y fue subido por el mismísimo Matt de Wii Sports. O por lo menos alguien que se hace llamar así. Y ciertamente, Terminal Montage no puede faltar en los videos de mejores y peores animaciones. Pero para variar un poco, vamos a mostrarles los peores videos que ha hecho. Los que te pondrán a rechinar los dientes. La serie de No Ponintendo. Necesitamos más 1-ups. ¿Puedo te interesar en nuestro plan de mario? ¿Puedo pasar mi test de conducir, Mr. Falcon? Tienes un F-Zero. Y bueno, si no entiendes inglés, vas a considerarlas malas. De verdad que me costó mucho entender el de Bison. Está diciendo... Ok, ok. Esos videos, si los entiendes, puede que te hagan desear no haber nacido. O puede que te den mucha risa. ¿Dónde estoy parando mi barrio? En la zona de la flora. Pero, los videos de conversaciones entre dos adultos sobre cosas aburridas sí tienen que ser de los peores de Terminal Montage. Estoy seguro de que la gracia es un metacomentario sobre cómo la vida adulta es aburrida. Y que todo es sumamente genérico en la vida real. Que podría ser gracioso de manera irónica, pero yo personalmente no los encuentro particularmente buenos. Y hay tres de ellos. Bueno, el primero era sobre la ley aquella que no queremos ni mencionar que estaba amenazando a YouTube a finales de 2019. Así que ese sí era gracioso. Aún así vale la pena verlos, a ver si de casualidad los encuentras cómicos. Y si hay una animación que me he visto miles de miles de veces por años de años, es la de Teenage Mutant Koopa Troopas, de parte de James Farr. Es que hizo un mashup entre las Tortugas Ninja y los hermanos Koopa, probablemente los de Paper Mario 64. Es que es una mezcla muy creativa e imaginativa, desde el uso bien hecho de la música de los juegos desde el primero del NES. Hasta poner a los ninji como los soldados del Clan Foot, e inclusive poner a Midbas o Servil como Bebop y un Reznor como Rocoso. Por supuesto, Abril O'Neil tenía que ser la característica pelirroja del universo de Mario, Daisy. Sin embargo, no se salva de un poco de cringe, porque quien hace de Destructor es Mario. Y por alguna razón Luigi es Casey Jones. Aunque no voy a mentir, hubiera preferido que le pusiera tanto esfuerzo en esa animación, como lo hizo con Super Smash Wars, a Link to the Hope. Un recuento de los eventos del episodio 4, pero obviamente con personajes de Nintendo. ¿Por qué Link Skywalker tenía que ser Toon Link? Ni idea, hubiera sido mejor el de A Link to the Past, él también tenía un tío. Pero bueno, esta vez el villano sí es un apropiado. Darth Vader está interpretado por Phantom Ganon. Están Rob como C-3PO y Toad como R2D Toad. Mario como Han Solo y Donkey Kong como Chewbacca. ¡No! Mario Solo disparó primero. Oh, eso no es una luna. Ah, espera, sí lo es. También hizo lo mismo con las secuelas. Y a lo largo de los años ha hecho más, como los Wingadores, Super Mario Busters, en fin. Si nos ponemos a hablar de todos ellos por separado, pasaremos todo el día en esto. Así que les recomiendo ver sus videos más tarde. Si disfrutaron el video, asegúrense de pasar por el canal, porque tenemos más que les van a gustar. Muchas gracias por su atención. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.